Hola que tal es Anuraki con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la ultima actualizacion se vienen nuevas filtraciones y una de ellas es la nueva caja, la siguiente main box la doceava main box, que es Crusaders Battlegrounds esta caja esta programada para salir el dia 22 que es martes, pero como ya ha pasado antes puede que estas fechas sean para Europa y Japón eso quiere decir que en ambos casos el dia 22 para America es en realidad el dia 21 en la tarde noche que es como normalmente salen las cajas esta caja trae varios complementos para algunos arquetipos y tambien trae algunos nuevos arquetipos, pero muy pocos pero bueno, ahorita lo vamos a ver pero ya no vamos a empezar a ver todas estas cartas recuerden, todas estas cartas estan en Game A de todas maneras voy a dejarles el link en la descripcion del video por si ustedes mismos la quieren ver, ahi la pueden ver yo no voy a hablar de las URs y de las SRs que basicamente caen siempre son las mas importantes pero tambien recuerden que las Rs dan sorpresas asi que pues ahi van a estar y bueno, simplemente para ahorrarme tiempo agarre la pagina precisamente para no tener que estar buscando cada una de estas cartas asi que igual ustedes en lugar de estar buscando cada una de estas cartas pueden aqui verlas todas asi que empezamos con la primera, DDS Island DDS Island lo que hace es despues del calculo de daño cuando esta carta es destruida en batalla por un monstruo de tu oponente destierra ese monstruo y tambien destierra esta carta ojo, tienes que ser destruido en batalla para poder aplicar este efecto asi que cosas como super apuros pues obviamente no permitiran que uses este efecto de hecho ni siquiera llegas hasta la DMS con super apura pero aun asi es un monstruo bueno ya que son 4 estrellas, 1700 osea, sus stats son buenos entonces te puedes estrellar con algo y no te tienes que preocupar tanto porque te hagas daño entonces, ah, esta decente luego, caballero noble Medraud de hecho este es el arquetipo nuevo que esta en esta caja los caballeros nobles y bueno, esta carta igual 4 estrellas, 1700 y es muy parecido a los Géminis porque se trata como un monstruo normal mientras esta boca arriba en el campo pero lo dice mientras esta equipada por una carta armas nobles carta de equipo esta carta se convierte en un monstruo de efecto y el efecto es esta carta se convierte en un monstruo de oscuridad y aumenta el nivel en 1 una vez por turno si no controlas otro monstruo puedes convocar de modo especial un caballero noble desde tu deck en posición de defensa boca arriba excepto este mismo monstruo y si lo haces destruye una carta de equipo que controles o sea, se puede destruir la misma carta que esta haciendo que este monstruo sea un monstruo de efecto entonces, eh esta decente ya que pues puede sacar otro monstruo lo único malo es que tienes que tener esta carta y aparte otra carta de equipo entonces nada más o menos todo dependerá de como sean las cartas de equipo si por lo menos tienen efectos buenos para que pues si sea rentable pero si no pues no esta tan poderoso luego tenemos a Testalos el monarca de la tormenta de fuego ese pues ya esta en la selection box asi que no lo voy a leer si lo quieren leer pues ahi esta luego tenemos soporte para los 6 samurais el gran master 6 samurais este basicamente este le puede dar mucho juego a los 6 samurais bueno, primero vamos a leerlo dice solamente puedes controlar un grand master of the 6 samurais boca arriba si controlas a un monstruo 6 samurais puedes convocar de modo especial esta carta desde tu mano cuando esta carta es destruida por una carta de efecto de tu oponente selecciona un monstruo 6 samurais en tu cementerio y añádelo a tu mano la razón por la que digo que esta carta puede dar mucho juego a los 6 samurais es porque pues simplemente convocas tu un 6 samurais el que tu quieras y luego ya puedes convocar especialmente este monstruo y con eso ya los efectos de tus 6 samurais ya pueden empezar a usarse por ejemplo el jaichi creo que se llama el que destruye cartas de magia y trampa pues ya puedes empezar a usarlo de una vez porque ya tienes un monstruo 6 samurais que es este en el campo ademas del jaicha entonces ya puedes ya puedes empezar a hacer tus combos y bla 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 asi que esto es basicamente lo que necesitaban los 6 samurais para ya poder empezar a ser mas jugables pero bueno aparte tambien tiene el efecto de que ah ok es destruido por efecto o algo asi pues puedes regresar uno de tus 6 samurais a la mano asi que esta muy bueno la verdad ya tendremos un poco mas presentes a los 6 samurais ya con esta unica carta nada mas con esta carta y bueno tambien creo que vienen otras cartas de 6 samurais pero ya vienen hasta las raras pero bueno vamos a seguir viendo el espadachín silencioso numero 7 bueno level 7 mas bien no puede ser convocada de modo normal o colocada debe ser convocada de modo especial por el efecto del espadachín silencioso numero 5 y no puede ser convocada especialmente de otra manera niega los efectos de todas las cartas magicas en el campo niega todas las cartas magicas en el campo osea basicamente bueno corrijame si me equivoco pero es como un jinso pero de magia lo unico es que jinso creo que no te permite activar ninguna carta de trampa osea una vez que ya esta jinso en el campo ya no puedes activar cartas de trampa pero bueno aqui la verdad es que si activas una carta de magia de todas maneras no hace nada porque pues niega todas asi que es como un jinso pero de magia asi que ah esta bien lo unico malo es que pues es un monstruo de nivel entonces es un poco dificil de convocar y bueno bla 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 todas las dificultades que vienen con los monstruos de nivel especialmente porque se tienen que pasar por nivel 3 luego 5 y luego 7 vamos a la siguiente el creador oscuro recuerden que ya tenemos al creador en otra caja este es el creador oscuro es de dos sacrificios tiene 3000 de defensa 2300 de ataque el otro al revés dice esta carta no puede ser convocada de modo normal o colocada debe primero ser convocada de modo especial desde tu mano teniendo 5 monstruos de oscuridad en tu cementerio mientras no controles otro monstruo osea mientras no controles ningún monstruo en el campo una vez por turno puedes desterrar un monstruo de oscuridad de tu cementerio seleccionar un monstruo de oscuridad en tu cementerio y convocarlo de modo especial ah esta bien porque osea basicamente el turno que lo convocas es porque tienes 5 monstruos en el cementerio de oscuridad entonces luego activas su efecto ya que sabes que si tienes 5 monstruos de oscuridad destierras a uno de ellos y luego convocas especialmente a otro de ellos entonces ya tienes convocado especialmente a 2 monstruos en el campo en este momento y luego aparte puedes convocar a otro monstruo entonces ya tienes tu campo lleno nada mas en un solo turno digo el problema es que necesitas 5 monstruos en el cementerio si o si pero de ahí en fuera pues fue interesante vamos a la siguiente Great Maju Garcet ya tenemos al Great Maju de hecho digo al Maju Garcet normal creo que es una carta rara de Caotic Compliance es 2 sacrificios lo que hace es que su ataque se convierte en el ataque de los 2 monstruos que significaste este es una version mejorada ya que nada mas necesitas sacrificar un solo monstruo y su ataque se convierte en el doble que el monstruo que significaste entonces de hecho yo tenía esta carta en fisico es muy buena como un bitter yo creo que si me sale esta carta la usaré para todos mis decks de autoduelos ya que casi siempre pongo un monstruo de un sacrificio y siempre busco el monstruo mas poderoso en este caso pues este ya seria el monstruo mas poderoso ya que todos mis demas monstruos son de 1900 de ataque entonces este ya se convertiria en un monstruo de 3800 de ataque casi casi es un obelisco practicamente esta bien para decks de autoduelos la verdad pero para un deck común y corriente pues no ya que con un solo controlador se pone en defensa tiene 0 defensa bye no tiene ninguna sola forma de defenderse asi que pero bueno vamonos a las siguientes 3 ultimas cartas ultra raras DDR bueno DDR reencarnacion de otra dimensión es una carta de equipo dice descarta una carta luego selecciona un monstruo desterrado de tus monstruos desterrados perdon convócalo de modo especial en posicion de ataque boca arriba y equipalo con esta carta cuando esta carta deja el campo destruye el monstruo equipado siento que esta la pusieron mas para contrarrestar a las amazonas ya que las amazonas desterran todo entonces esta carta viene bien para que puedas revivir a uno de tus monstruos que estén desterrados el mas poderoso ya que como sabes las amazonas dependen de sus puntos de vida como tienen monstruos débiles que son la princesa y el tigre si logra revivir a un monstruo y aparte convocas a otro monstruo entonces puedes pegarle a esos dos monstruos y aunque te los vuelva a esterrar de todas maneras le vas a dejar muchos puntos de vida así que es buena para contra los decks de amazonas para hacerle un golpe mortal en un solo turno y listo luego tenemos Nobleman of Crossout dice selecciona una carta boca abajo del monstruo en el campo destruye ese objetivo y si lo haces destierralo luego si era un monstruo de volteo cada jugador revela su main deck y destierran todos los monstruos que tengan el mismo nombre ojo tiene que ser un monstruo de volteo para poder activar este otro efecto pero lo que si es que puedes targetear por ejemplo a un silbano que este boca abajo porque siempre todos los silbanos empiezan con un monstruo boca abajo y bueno ya nada más activas el noble se lo destruyes y destierras y ya una vez que se destierre checan si tiene efecto de volteo generalmente ninguno de los silbanos tiene efecto de volteos bueno creo que alguno que si pero por ejemplo el Kumushongo no tiene efecto de volteo ya que no dice volteo en su carta entonces si no dice flip en grande o volteo en grande significa que no tiene efecto de volteo entonces no se activaría el segundo efecto que es mostrar el deck y desterrar todas las copias de esos mismos monstruos así que no habrá tanto problema de hecho esta es la carta que muchos habían estado deseando cuando los silbanos se volvieron meta todos estaban diciendo de que ¿por qué no está esta carta? entonces ya así ya tenemos esta carta pero ¿será útil o no será útil? si hubiera salido en la copa KC anterior que nada más habían silbanos enmascarados y engranagias si hubiera estado muy bien pero ahora que ya también tenemos amazonas y casi todas las amazonas están boca arriba no nos sirve de mucho así que creo que sería una mejor carta la carta de sacrificio de condenados ya que es más versátil te ayuda para contra las amazonas destruir a las amazonas y también te ayuda a destruir a los silbanos aunque estén boca abajo lo único malo de sacrificios es que descargas una carta o sea tiene un costo esta no tiene ningún solo costo es lo bueno de esta pero bueno ahí ya dependerá de cada quien bueno vamos a la siguiente réplica de zing zeng hu esta carta lo que hace es selecciona una carta colocada de magia o trampa en el campo no puede ser activada cartas y efectos no pueden ser activados en respuesta a la activación de esta carta ojo eso es muy importante porque yo al principio cuando vi la imagen nada más dije ah ok nada más es como un zing zeng hu pero solo de a uno pero no luego vi que aparte no puede activar cartas pero ni una sola carta o sea no nada más la carta que está seleccionando sino ninguna sola carta entonces es un poco más poderosa a la formación gyoku ya que la formación gyoku nada más no puedes activar la carta que está seleccionando pero entonces podrían encadenarte otra carta y luego encadenar su misma carta eso era lo lo único malo con formación de fuego gyoku pero ya con esta no puedes activar ni una sola carta tu oponente no va a activar ni una sola carta en respuesta a esta así que si o si impides que una de sus cartas sea activable y bueno otra cosa es que es una carta de trampa entonces la puedes activar en el turno que tu oponente esté colocando sus cartas digo es una opción más a la formación gyoku simplemente pero bueno vamos a las siguientes ahora si ya terminamos con las urs vamonos a las srs primero tenemos evil swarm elitrope elitrope es un monstruo vanilla cuatro serias 1950 la otra vez dije que la elfa oscura era el primer monstruo de 2000 muchos me dijeron de que oye no hay muchos monstruos de más de 2000 de hecho con efectos negativos pero la verdad es que la elfa oscura no es tanto un efecto negativo que tenga porque quitarte mil puntos de vida a veces es bueno pero bueno ahora si ya tenemos un monstruo vanilla de 1950 o sea que ahora si ya puedo decir que nos estamos acercando a la era de los 2000 ya que estamos a un solo paso de eso y bueno no tengo mucho que decir de esta ya que nada más 1950 listo luego tenemos a berlin el vasallo de la tormenta de fuego esta ya está en la selección así que no voy a hablar de ella luego tenemos el caballero noble drystand ¿drystand? drystand cuatro estrellas 1800 de ataque tiene buenos stats dice mientras controles otro caballero noble tu oponente no puedes seleccionar tus monstruos que tengan menos de 1800 de ataque excepto esta carta ojo dice menos de 1800 no igual a 1800 entonces si tienes 1800 o sea si tienes un monstruo igual a 1800 también puedes seleccionar otro monstruo pero bueno nada más puedes seleccionar esta carta para ataques y efectos cuando una carta de equipo armas nobles es equipado a esta carta selecciona una carta boca arriba en el campo destruye ese objetivo solamente puedes usar este efecto una vez por turno eso si está interesante eh o sea porque convocas a este monstruo lo equipas con algo y ¡pau! destruyes una carta boca arriba en el campo Amazonas la aldea de las Amazonas va a ser destruida que creo que están poniendo un poco de counters para todos los decks free to play que están ahorita en el top o sea tanto de Amazonas como Silvanas le están poniendo counters así que está interesante y bueno tiene 1800 de ataque y pues con el equipo no sé que hagan las cartas de equipo porque todas las cartas de equipo de las armas nobles son cartas R entonces por el momento no están en la lista pero ya van a aparecer no se preocupen pero bueno vámonos a la siguiente espíritu de las llamas creo que esta no es una carta muy importante que digamos 4-6 de mis decisiones de ataque no puede ser como cada en el modo normal debe ser primero como cada en el modo especial desde tu mano desterrando un monstruo de fuego en el cementerio esta carta gana 300 puntos de ataque durante el battle phase only bueno si está interesante porque básicamente tiene 2000 de ataque básicamente luego tenemos el único monarca que agregaron yo pensé que iban a agregar más monarcas pero al parecer no nada más agregaron a este monarca y otras cartas de magia y trampa de monarcas pero bueno esta carta dice si esta carta es convocada por sacrificio selecciona una carta colocada en el campo destruye ese objetivo es buena contra silvanos pero el problema es que tienes que convocar algo especialmente para luego sacrificarlo y convocar a esta carta pero bueno pues puedes destruir cualquier carta colocada o sea si puede ser un monstruo o puede ser una carta de magia y trampa pero bueno es el único monarca que agregaron además de péstalos así que luego espadachín silencioso nivel 5 dice esta carta es inafectada por las cartas mágicas de tu oponente durante tu próximo stand by face después de que esta carta haya hecho daño de batalla a tu oponente por un ataque directo ojo nada más por un ataque directo pensé que iba a ser normal pero nada más por un ataque directo puedes mandar esta carta boca arriba a tu cementerio convoca de modo especial un espadachín silencioso de nivel 7 desde tu mano o deck está un poco difícil convocar al espadachín silencioso de nivel 7 un poco difícil creo que lo más fácil es convocar esta carta ya que esta carta no necesita que convoques al espadachín silencioso de nivel 3 simplemente convocas esta carta por sacrificio luego pones un level up y listo ya tienes tu espadachín silencioso de nivel 7 creo que es la forma más fácil por lo menos esta carta es inafectada por las cartas de magia prácticamente esta carta por si sola es un mago silencioso así que está decente la verdad luego tenemos Steel Swarm Mantis esta carta es de 5 estrellas o sea un sacrificio 2200 de ataque cuando esta carta es convocada por sacrificio al sacrificar un monstruo Steel Swarm o sea otro el arquetipo de este pues puedes pagar 1000 puntos de vida selecciona un monstruo Steel Swarm en tu cementerio y convócalo de modo especial pero bueno vamos a la siguiente ya estamos en las cartas mágicas y de trampas pesadilla recurrente dice selecciona dos monstruos de oscuridad con cero de defensa en tu cementerio regresalos a tu mano la verdad es que no no es la gran cosa pero bueno vamos a la siguiente huracán especial dice descarta una carta en tu mano destruye todos los monstruos convocados especialmente en el campo si esta carta fuera una carta de juego rápido sería dios sería una carta secreta aunque aquí no hay carta secreta pero sería una carta secreta porque porque ahorita el meta básicamente es los metas más usados son silvanos y las amazonas ambos hacen convocaciones especiales silvanos las zanahorias se convoca especialmente y la amante de la rosa convoca especialmente a monstruos entonces esta carta básicamente los destruyen todos y las amazonas lo que tienen es que la trampa puede convocar especialmente y la princesa puede convocar especialmente también pues básicamente destruirás todo excepto la princesa la princesa sería lo único que quedaría porque también el tigre también se convoca especialmente entonces no se destruye nada más queda la princesa en el campo y listo y eso si no la convocó también por la la trampa así que esta carta le da duro a los metas free to play que están en el momento y hay bueno perdón también se me olvidó que también le pega a el héroe enmascarado anki ya que las convocaciones de rituales y por fusiones también son consideradas convocaciones especiales así que bye bye a todos todos los metas actuales pero bueno el problema con este es que como dije no es una carta de juego rápido entonces tienes que esperar a tu turno si sobrevives a tu turno entonces ya puede hacer tu destrucción solo si sobrevives bueno vamos a la siguiente escalación de monarcas esa es la otra carta que pusieron de soporte a los monarcas es una carta de trampa continua dice una vez por turno durante el main phase o la battle phase de tu oponente puedes inmediatamente después de que este efecto es resuelto convocar a un monstruo por sacrificio esta carta si será importante cuando salgan más monarcas eso si eso si es seguro vamos a ver la siguiente bueno la siguiente es por orden del emperador esa carta ya está en la selection box así que no la voy a tocar y por último es una fusión de los Six Samurais Secret Six Samurais Rihanna 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 bueno tiene 5 estrellas 2400 de ataque dice necesitas 3 Six Samurais con diferentes atributos bueno los Six Samurais casi todos tienen diferentes atributos así que no hay problema por eso pero bueno necesitas 3 Six Samurais con diferentes atributos dice debe ser convocado especialmente desde tu extra deck mandando las cartas arriba que controles a tu cementerio no necesitas polimerización ojo no necesitas polimerización ok eso es bueno especialmente con los Six Samurais no puede ser usado como material de fusión ok no puedes hacer otro de estos con este mismo una vez por turno puedes desterrar un Six Samurais desde tu mano o boca arriba en el campo luego seleccionar una carta en el campo destierla si un monstruo Six Samurais que controles va a ser destruido por batalla o por el efecto en la carta puedes desterrar esta carta a tu cementerio en su lugar está buena lo único es el coste que necesitas 3 Six Samurais de diferentes nombres pero bueno ya si haces un deck de Six Samurais pues puedes meter esta por si las dudas por si te activan una pared de disrupción y tus Six Samurais ya te dejan de servir simplemente los fusionas sin necesidad de ninguna polinización se fusionan y pao sacas a esta digo es una buena forma de limpiar tu propio campo en caso de que lo necesites obviamente sería una carta que todos los que usen Six Samurais pondrían en su extra deck simplemente por si las dudas así que está bien pues bueno ya estas son todas las cartas ultra raras y super raras como dije voy a dejar el link de Game A en la descripción de este video por si ustedes quieren ver el resto de las cartas las cartas raras y las cartas normales ojo si se fijan nada más hay puras cartas de monstruos no están las cartas de magia y trampa de hecho aquí dice trabajo en progreso así que por eso es que todavía no están todas las cartas pero ahí pueden darse una idea de lo que viene vienen también bujins de hecho aquí pueden ver que vienen bujins varios bujins vienen más Evil Swarm y más caballeros nobles de hecho si alguien se preguntaba cual es la carta que viene en el banner es esta carta pues sería minichus de ataque minichus de defensa pero bueno eso era todo por mi parte muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho nos vemos en la próxima bye y no olviden de suscribirse al canal